Es lamentable que la izquierda que gobierna la ciudad de Castellón esté gobernando a golpe de ocurrencia o apropiándose de las ideas y proyectos del anterior equipo de gobierno del Partido Popular. En estos 80 días encontramos la ruptura del diálogo con las asociaciones de vecinos, ninguna solución efectiva a los desahucios, tampoco a los mosquitos ni a los pescadores del grao, reñas por la ocupación de un despacho y un largo etcétera de incumplimientos y despropósitos.